¿Quién fuera Aimee parte contra la pared? ¿Quién necesita un mapa? Creo que yo, porque perdí tus ojos. ¿Quién fuera Soraka para bajarte la estrella? ¿Quién fuera Timo para chantarte bien? ¿Quién fuera Yasuo para dedicarse crítico a las obras? ¿Cuántos años tienes? ¿Y afuera? ¿Quién fuera Kao Mau para dejarte toda muqueada? No, tú también. ¿Quién fuera Trindamer para desear nuestra monstruos? ¿Qué le dijo un poro a otro poro? ¡Vuela más alto! ¡Más fuerte, más fuerte! ¿Qué le dijo un poro a otro poro? ¡Vuela más alto! ¡No! ¡1, 2, 3! ¿Quién fuera Silen para volver el tiempo a través de la monstruos? ¡Muy! ¡Ya ves chicos! ¡Timo Chico! ¡Cayanpa grande! ¡De metodeo! ¡Me cuesta que... ¿Quién fuera Nasu para formearte cada tres segundos? ¡Ya ves chido! ¡Yahel va a ser el baile de campeón de Nasu! ¡Pasa ya de campeón! ¡Oye lobo! ¡Un! El de Garen. Uno, dos, tres. Bolívar. Uno, dos, tres. El de Garen. Uno, dos, tres. Tu nombre... Él va a hacer el baile de Víctor. Este ganó, ganó, ganó. El baile es real. Y ahí va a ser el baile de Ari. ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Bailen! ¡Bailen! ¡Ale! ¡No se vea el baile de Ari! ¡No se vea el baile de Ari! ¡Uno, dos, tres! ¡Ale muere, muere! ¡Faile también! ¡Bailen! 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 ¡Bravo! ¡Bailen! ¡Bailen! ¡Un, dos, tres! ¡Bailen! ¡Fajarín Bernal! ¡Bailen! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Lulu! ¡Ali, al revés! ¡Ay, muchachita! ¡Bravo! ¿Digimund? ¡TPHN! ¡TPHN! ¡Enfro! ¡Enchega la moneda! ¡Bravo! ¡Nasú! ¡Bravo! 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 ¡Bailen! ¡Corrillo, churriquiel! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Mierda es tuya, conchetumare! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.